Música Acá donde estamos, que es la unidad productora de lechones, tenemos ciclos, lugares o sitios muy marcados. Una que es la maternidad, con los galpones de gestación y el galpón de cachorras. Otro lugar que es el de la recría y un tercer lugar que es la planta alimentos balanceados. Eso conforma la unidad productora de lechones, la UPL que denominamos, que es donde estamos hoy. La alimentación es la base, más allá de que contamos con las hembras que expresan vía genética todo un potencial, pero para que ese potencial se pueda expresar hay que sí o sí ver el tema de la alimentación. Nosotros tenemos una planta de elaboración de alimentos donde ahí recibimos, por un lado, todo lo que tiene que ver con núcleos o premix que vienen de las empresas de nutrición con las cuales trabajamos y a su vez también recibimos lo que tiene que ver con maíz, harina de soja, aceite y cebada. Todos los alimentos que consumimos están producidos en nuestra planta de alimentos balanceados que denominamos PAP. Para nosotros las empresas de alimentación son nuestros aliados estratégicos. Con ellos determinamos cuál es el mejor plan de alimentación, qué le vamos a dar a cada categoría de animales. Nosotros tratamos de ir en términos de las madres, que es nuestro activo principal, que son las productoras de nuestros lechones que vamos a terminar vendiendo como capón, en tratar de darle lo más parecido a lo que necesita en cada momento de su vida o de su estado. Si es que está lactando, está gestando, qué es lo que necesita cada madre. Para eso nuestra granja cuando se diseñó se pensó en un sistema en el cual la alimentación sea vía máquinas de alimentación que se manejan de manera autónoma y donde la cerda entra, la máquina detecta el chip y a través de la información de lo que le dice ese chip de qué estado está transitando esa hembra, la máquina le da el alimento que necesita. La cerda tiene una determinada capacidad de consumo. En ese momento tenemos que darle lo mejor que podemos. Y para ello es que tenemos que ser muy precisos en tener el mejor maíz posible, la mejor harina de soja posible, el mejor aceite, las mejores premezclas. Y ahí terminamos de armar el combo que denominamos alimentación. Si eso ingresa a la planta, bueno, se hace el pesaje correspondiente, ingresa a la zona de calado donde se recibe y se ve en qué condiciones viene la materia prima, se hace humedad, después la muestra se trae al laboratorio y del laboratorio se hacen micotoxinas, lo que sea necesario y de ahí posteriormente se da, digamos, la descarga, se prosigue la descarga. Acá nosotros lo que tenemos más o menos entre 28 y 30 recetas, digamos, las distintas empresas de nutrición van generando la receta para las distintas estadías de animales, ya sean madres, engordes en sus distintas etapas, como también todo lo que es maternidad, lactancia. Nosotros cargamos la fórmula y a la vez, digamos, empieza a chupar los distintos componentes en su porcentaje, ya sea el porcentaje maíz, harina o lo que fuese, el mismo programa y ejecuta la molienda en las cantidades de bachas. Se programa el día y a medida que se va produciendo va un siglo de expedición y de ahí salen a los distintos sectores. Por ahí cuando están con mucho desarrollo, 200 toneladas, llegamos a ser 220. ¿Por día? Sí, por día, por día. Nosotros producimos calidad de alimento, entonces la materia prima tiene que ser la mejor. Yo creo que esto es un trabajo en conjunto, digamos, productor y BLD, digamos, por el tema de calidad, digamos, y bueno, también se hacen controles más estrictos, ellos lo saben. Nuestro estatus sanitario es de privilegio, es una granja libre de micotoxinas, algo muy común en el sector de producción de cerdos. Nosotros, por suerte, todavía podemos mantener ese estatus de libre de micotoxina, lo cual tiene muchos beneficios respecto de tener la menor necesidad de uso de antibióticos. Con productores de la zona hemos hecho convenios de producción donde trabajamos de maneras conjuntas, ellos siembran cebada sabiendo que nosotros la vamos a recibir y compramos esa cebada y a nosotros nos sirve para armar el alimento. Porque el paso que sigue va a ser tratar de armar convenios de producción de maíz también y desde ahí empezar a pensar en la calidad de los alimentos que vamos a recibir para hacer el mejor alimento posible.